Personas ajenas al Senado tomaron el acceso a las instalaciones, denunció Berta Orozco, líder del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores. Dijo que la toma fue encabezada por dos representantes de una organización sindical minoritaria de la sede legislativa y las demás personas no son trabajadores de ella. Berta Orozco lamentó que este incidente haya detenido las pláticas en las que sería revisado el pliego petitorio de los trabajadores del Senado para la renovación del contrato colectivo.